Bienvenidos a la cartelera de Cinemaspot, el primer estreno de la semana es IT, capítulo 2. 27 años después de su primer encuentro con el aterrador Pennywise, el club de los perdedores creció y continuó con su vida normal, hasta que una llamada telefónica los trae de vuelta. Hay una coincidencia muy curiosa con el número 27, esta película se lanzará el 6 de septiembre de 2019, si sumas 6 más 3 más 2 más 0 más 1 más 9 nos da 27. El primer capítulo de IT, la de 2017, se lanzó el 8 de septiembre de 2017 y también si sumas 8 más 9 más 2 más 0 más 1 más 7 también nos da 27. El siguiente estreno de la semana es Angry Birds 2. Después de salvar a Bird Island de una invasión total de cerdos en Angry Birds, la película, vuelven Red Choc y Bomb, quienes prometen llevar su conflicto con los cerdos verdes a un nuevo nivel. Como dato curioso, el bar donde se llevan las águilas se llama Regal Eagle, una referencia al bar Hank Beagle Regal, en la comedia de los 70's Trees Company. Vaya que decepción. El siguiente estreno de la semana es Investigación Secreta. Nicolas Cage protagoniza este thriller ambientado en el año 2030, donde se ve un mundo con una terrible economía y serios problemas ambientales como resultado del calentamiento global. El nombre del personaje de Cage es Noah Cross, el mismo que el personaje de John Huston en Chinatown de 1974. Además, la falta de agua era parte integral de la trama de ambas películas. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos y suscríbete a nuestro canal. No olvides que para estar enterado de las mejores noticias del cine y la televisión, debes de seguirnos a través de nuestras redes sociales.